FTX está vendiendo XRP. Vamos a ver en este nuevo vídeo las últimas noticias para el token, bueno, más bien esta última noticia que tiene que ver con Alameda Research con FTX que ya están en quiebra y que actualmente se encuentran vendiendo ciertos activos digitales, entre ellos hay que destacar que estaría XRP. Bueno, antes de comenzar con este nuevo vídeo, seré nuevo en el canal, te animo a que te suscribas y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad, deja tu like en este nuevo vídeo ya que nos apoyas un montón con tu like y abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag XRP. Ahora, vamos a ver qué enlace tiene FTX Alameda Research con las ventas actuales que se están viendo para XRP. Pues tenemos aquí rastreo de PexShield, el cual nos dice que Alameda Research ha estado realizando transacciones de venta de ciertas criptomonedas. Tenemos un valor de 12 millones de dólares en criptomonedas, un valor de 7 millones de dólares en Bitcoin, ¿vale? Y luego tenemos también 10 millones del RapidXRP con un valor de 5,2 millones de dólares que se han transferido hacia Binance, ¿de acuerdo? O sea, un total de 5 millones que posiblemente hayan sido liquidados por parte de Alameda Research, ¿vale? Y aquí vemos esas transacciones, vemos aquí las transacciones totalmente rastreables, tanto de XRP como de otras monedas, así que aquí en esta noticia podemos decir que FTX sigue liquidando más cantidades en XRP. Y para la gente que no conoce, el RapidXRP es una versión tokenizada de XRP que existe en otras cadenas de bloques, como dice aquí, lo que permite a los holders de XRP utilizar sus activos en aplicaciones descentralizadas, ¿vale? O sea, es una versión de XRP que también está disponible en otras cadenas de bloques. Es la versión tokenizada de XRP. Mientras tanto, FTX y Alameda, ambos involucrados en procedimientos de quiebra, han estado, bueno, realizando movimientos, transacciones con criptomonedas y aquí justamente tenemos, bueno, pues este rastreo de esas ventas. Dice, se desconoce las tenencias exactas restantes de XRP de FTX. Los informes de septiembre indicaron que el intercambio en quiebra tenía aún más de 225 millones de XRP en sus cuentas. O sea, tenía bastante cantidad realmente. Dice, si los datos de transferencia más recientes son precisos, la cantidad enviada a Binance representa no más del 4,44% del XRP total en poder de FTX y Alameda. Quiere decir que Alameda Research y FTX aún podrían seguir vendiendo más XRP. Ahora bien, os quiero mostrar el panorama porque la verdad que entre esta noticia, luego también la Fed que mañana se reúne y se prevén que no va a haber recortes en las tasas de interés, pues como estamos viendo, el mercado está totalmente sangriento. Bitcoin en los 67.000, se está acercando hacia los 66.000 dólares. Tenemos a XRP aquí abajo, los 48 centavos y medio, pues igual. También sufriendo una corrección del 2,34% en el gráfico diario. Bitcoin un 3%. ¿Qué más tenemos? Tenemos a BNB también otro menos 5%. Todo el mercado de criptomonedas en este momento se encuentra en corrección. Una barbaridad además, porque un 4%, un 4%. Bitcoin ha pegado una gran corrección. De hecho, si nos vamos a gráficos de semana están los mínimos. En el gráfico mensual aún no. Vale, pero vamos, que no hay que descartar que Bitcoin vuelva a regresar hacia esta zona de los 65.000 dólares. De hecho, yo no lo descartaría tal y como estamos viendo. Y mañana va a ser clave esa reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Si al final, pues aflojan con las tasas de interés o al final mantienen las mismas tasas y no hay recorte. Que si no hay recorte, pues no se prevé que vaya a ser un buen evento para el mercado de criptomonedas. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo os ha gustado. Dejad vosotros un like y hasta el próximo vídeo.